¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Bienvenidos a un nuevo episodio de ArrobaGardaleta En mi primer video quedé en que les iba a traer una idea para hablar Y ya la tengo Esta vez les voy a hablar de unos seres maravillosos Que por más que sean un desastre ¡Ya llegué! ¡Horrible! Bruto No entiendo, no entiendo, no entiendo Siempre, siempre nos van a creer Podría pasar horas y horas hablando de él Es que son un beta, ¿viste? Hay varios tipos de mamá Por ejemplo, la pesimista Yo quiero verte cuando me muera, ¿cómo vas a hacer? Capaz ahorita voy a comprar los bebés y me llevan un huracán ¿Ves? No, no va a pasar nada Respeta, carajos No, 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 no No, no, no No, no, no Luego están las mamás lloronas dramáticas No, no, no Y la peor para mí es la mamá que es buena No, no, no No, no la quiero escuchar No, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no Me huelen bien Cardenia, no sé si no, de España y de Carmen No lo voy a hacer, Cardenia, en vez de tú ¡Venga! ¡Voy! Mi mamá está jodida porque su segundo nombre no me puso Bueno, gente hermosa Hasta el próximo episodio de estos videos Si tienen alguna sugerencia Si quieren que les hable de algo Me lo dejan en los comentarios No olviden suscribirse a mi canal Y darle like Y también seguirme por mis redes sociales Arroba, guarda la experiencia en Twitter, en Instagram ¡Sigan! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!